¡Suscríbete al canal! Colonia Patrimonio Histórico de la Humanidad, vigésimo cuarto aniversario. Salen en lucha, trata de hacerle a delanteros tramos iniciales. Por el lado exterior, el número 6, Tía Tati. Estira cuerpo, desventaja suel 3, Leader Warrior. A la cabeza se coloca adentro el número 2, basta de Jetta. Cuarta ubicación por fuera para el 7, Loco Roberto. En el quinto lugar viene accionando el número 4, el pistolero LC. Penúltima ubicación para el número 8, Soy Amigo Bob. Viene cerrando la marcha a tres cuerpos el número 5, Articulador. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400. Y la punta es el 6, Tía Tati. Cuerpo de ventaja suel 2, basta de Jetta. A la tercera ubicación el 7, Loco Roberto. Cuarta ubicación para el número 3, Leader Warrior. En el quinto lugar se viene desempeando el número 8, Soy Amigo Bob. Pisan el tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, el puntero. Ahora es el 2, basta de Jetta. Estira medio cuerpo de ventaja suelcación del número 4, el pistolero LC. A la tercera ubicación se viene desempeando por el flanco exterior. El número 7, Loco Roberto. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Ahí lucha la vanguardia. Afuera se coloca el 7, Loco Roberto. Adentro queda el 4, el pistolero LC. Pierde posiciones el 2, basta de Jetta. Los competidores enfrentan los últimos 100 metros. Reñido final por fuera el 7, Loco Roberto. Adentro el número 4, el pistolero LC. Los competidores enfrentan los últimos 20 metros. Cabeza, cabeza, el número 7 con el 4. ¡Enclusaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!